Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 5. 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 Capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 7. 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 y él se fortalecería. Amables almas pueden recibir esas verdades de Dios con alegría, que hablan de terror para los impíos. Él tiene que hablar de todo eso, y que sólo, que Dios le hablaba. ¿Cómo podemos hablar mejor la mente de Dios que con sus palabras? Si decepcionado en cuanto a su pueblo, no debe sentirse ofendido. Los habitantes de Nínive había obrado en ellos por la predicación de Jonás, cuando Israel estaba un humbled y no reformado. Tenemos que salir de ésta a la soberanía divina, y decir, Señor, tus juicios abismo grande. No van a considerar a la palabra del profeta, porque no van a considerar a la vara de Dios. Cristo promete a fortalecerlo. Él debe seguir serio en la predicación, sea cual sea el éxito podría ser. Versos 12 al 21. Esta misión hizo que los santos ángeles se regocijan. Todo esto era convencer a Ezequiel, que el Dios que lo envió tenía poder para llevar a cabo su trabajo. Estaba abrumado por la pena por los pecados y miserias de su pueblo, y está dominado por la gloria de la visión que había visto. Y sin embargo, el retiro, la meditación y comunión con Dios puede ser dulce. El siervo del Señor debe prepararse para servir a su generación. El Señor le dijo al profeta que le había puesto por sentinela de la casa de Israel. Si advertimos a los malos, no estamos sometidos a la percepción de su ruina. Aunque estos pasajes se refieren al pacto nacional hecho con Israel, son igualmente ser aplicado al estado final de todos los hombres bajo todas las dispensaciones. Somos no sólo para animar y consolar a los que parece ser justo, pero se deberá alertar, porque muchos han crecido altivos y seguros, han caído y hasta han muerto en sus pecados. Sin duda, entonces los oyentes del Evangelio deben desear advertencias e incluso reproches. Versos 22 al 27. Vamos a dueños de nosotros mismos para siempre en deuda con la mediación de Cristo para el coito bendita entre Dios y el hombre, y un verdadero creyente dirá, Nunca estoy menos solo que cuando de este modo, solo. Cuando el Señor abrió la boca de Ezequiel, que iba a entregar su mensaje con audacia para colocar la vida y la muerte, la bendición y la maldición delante del pueblo, y los dejan a su elección. Por favor considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla, y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.